Mensaje de Lord Sananda Ser soberano Queridos Díganse a sí mismos, que sus papeles son importantes, y cuanto más dejen de pensar, más podremos ayudarlos de otra manera, y más se sentirán ligeros y en sintonía con ustedes mismos, y con lo que son. Sepan que son los pioneros de una nueva creación, y una nueva energía. Y esto es muy bueno, ya que se darán cuenta, del impacto importante que tienen sus pensamientos. No lo decimos para que dejen de pensar, sino para que lo hagan de manera diferente, y solo, cuando sea necesario. También tienen la libertad, de emitir cosas, y de liberarse de ellas, porque cuando se sienten libres, piensan en términos de mayor creatividad. Cuando has integrado todas tus partes, a todos tus aspectos dispersos, entonces eres un ser, cuya sabiduría, te permite simplemente, ser tú. Simplicidad sin complejidad, eso, te hace un ser soberano, emitiendo mucho amor, y ayudando al universo, a transmutar las energías que ya no les sirven. Un ser que permite a sus propias energías, entrar en resonancia, con todos los reinos angélicos. Y así, podemos ayudar a la creación, transmutando energías, y apoyando a cada ser, en su evolución. ¿Por qué crees, que las cosas no te llegan? Porque no está permitido, que la solución venga a ti. Has buscado en el exterior, todas las soluciones, mientras están allí, en el interior, si solo lo permites. Acéptalas, y deja que lleguen a ti, con toda confianza, con toda sencillez, simplemente siendo tú. Simplemente permitiendo, simplemente siendo. Solo tienes miedo, de que estas soluciones, ya no te permitan ser tú mismo, en la forma en que estás acostumbrado. Y nosotros te decimos, puedes vivir lo que quieres vivir, y al mismo tiempo, ser consciente de que eres un ser divino. El ser divino, no es austero, alejado, frío, indiferente. Es un ser, que sabe dejar ir las cosas, y luego, convertirlas en material, para crear, y atraer lo que desean. También, es un ser, que sabe vivir plenamente, con alegría, felicidad, y abundancia. Eso, es entender ser humano, y a la vez, ser divino. Ahora que te has reencontrado, has trabajado en ti, has comprendido las cosas, es hora, de que te realices, y crees tu propia realidad. Es hora de que practiques todo lo que has aprendido, y sigas adelante. Significa ser tú, y dejar que la energía divina, pase a través de ti, para atraer todo lo que necesitas, y crear a partir de ella. Y todo esto, ¿qué significa realmente? Simplemente, es estar en servicio, mientras te haces feliz, y vives esta vida, plenamente, como quieres vivirla. Puedes entender, que es ahora, cuando la realidad de tu creación, está llegando a su manifestación, y te estás realizando como creador. Esta es la hora de moverse, es hora de crear, es hora de ser, es hora de experimentar plenamente lo que eres. Por esto, es que estamos aquí, para ayudarlos, y llevarlos a vivir en perfecta armonía, con toda la creación. La tierra está cambiando. Sus energías, están despertando a otra verdad, y esta, te pertenece. Y así son las cosas, y así es como te hablo. Soy Sananda, la esencia misma de todo lo que es, a través de Yahweh. La difusión y circulación de este mensaje, son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.